Si es la ley, hay un ángel hecho para mí Te conocí, el tiempo se me fue, tan como llegó Y te pagué, te hice daño, tantos años yo Sé por todo sin pensar, te amé sin casi amar Y al final quien te salvó, era alguien que quiero yo Tú, cuando me vuelas en mis huesos, dejándome tu beso Junto al corazón, sabes tú, abriéndome tus alas Me sacas de las malas, rachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo Cuando estoy fatal, ya no sé qué hacer Me adorme, me pico en ti Y te siento cerca, cruzando en mí El cuerpo se me va, hacia donde tú estás Y te acabó, el ángel que quiero yo Luego tú, cuando me vuelas en mis huesos Dejándome tu beso, junto al corazón Ya ves tú, abriéndome tus alas Me sacas de las malas, rachas de dolor Porque tú eres el ángel que quiero yo No 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 ¡Gracias! Tú abriéndome tus alas, me sacas de las malas, rayas de dolor, porque tú eres el ángel que quiero yo. ¡Fuerte el aplauso! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Qué bonita canción! ¡Qué bonito, rey, globo maestro! ¡Qué bárbaro!